Han pasado bastantes cosas desde la última vez que saqué el video, y no es para menos encontrándonos en el mes de Pokémon, ya que para los que no sabían, la saga cumplió 22 años este mes, y como el 26 de febrero de 2016 se reveló Soriruna el mismo día de aniversario, todos estábamos expectantes a este mes. Sin embargo, y luego de que nada haya sucedido, he decidido recopilar una información de noticias, rumores y teorías más importantes que han sucedido este mes, como siempre con información clara, completa y que no toma más de 10 minutos por noticia, así que comencemos. Primero, el 13 de febrero se filtraron las páginas de la Corocoro respectiva al mes. Lo más destacable de ella es que podíamos ver una plana entera dedicada a la información sobre la aparición de Luje en la siguiente película, algo que habíamos teorizado en videos pasados, confirmando también que la película no será un remake de El Poder de Uno, sino una película independiente y que el próximo mes, o sea marzo, revelarán algo relacionado con Lugia y la próxima película. Aquí quiero que hagamos una pausa, la imagen que están observando pertenece a la filtración de la Corocoro del mes anterior a la revelación de Mega Mewtwo, debido a esto se teoriza una posible forma de Lugia, pero eso lo veremos con el tiempo. Otra cosa que me parece interesante con Lugia es que se repartirá justamente en noviembre, mes donde se suelen sacar nuevos juegos. Extraña coincidencia la verdad, GEM y Project Eevee no hippearon para nada, anunciando fechas intrigantes, supuestas sorpresas sobre figuras coleccionables y peluches, finalmente siendo una figura de Lily el primero y peluches de la Ivy Luteons el segundo. En la sequía de noticias oficiales encontramos un gameplay fake en una Switch, de supuesto remake de Sinnoh, y supuesto el logo de los próximos juegos que terminaron siendo fake, ya que eran diseños de tatuajes que podíamos encontrar en DeviantArt. Es aquí donde una persona importante aparece, se hace conocer como Piuk, y según su rumor es un traductor italiano que trabaja para Game Freak y está traduciendo el juego. Es muy convincente ya que parece que sabe de lo que habla detallando correctamente el proceso de traducción y posteando las imágenes que estamos viendo. Según comenta es posible que el juego salga en 2018, debido al tema de su contrato, y que es posible que un trailer salga a finales de marzo. Dentro de la información del juego dice que el nombre de la región es Meania, el postre regional se llama Gotu y es descrito como Picanti, el sector donde se encuentra traduciendo es una jungla, y que dentro hay un personaje llamado Silvan, que parece no tener contactos con humanos, y alejarse de la jungla cada vez que se interactúa con él. Dada la información se cree que la región se puede basar en Sri Lanka o el sur de India. También se posteran otros fakes en ese lapso de tiempo, entre una supuesta Pokédex, una mula piñata, unos starters que su tiempo causaron recuerdo incluso junto a una supuesta captura de la Switch, y un inicial, un Nidoking modo cangrejo, un dinosaurio, una palta, otros starters que del momento que se publicaron el autor los anunció como falsos, incluyendo modelos 3D y evoluciones, una Ibilutium voladora, un conejo de planta a cielo random, un Gecko de agua, y otros 3 starters más recientes. La gran mayoría confirmados fakes, y el resto seguramente igual, así que si los ven por allí, ya lo saben. Se registra una marca de Pokémon japonesa muy extraña que no detalla el título, que se encuentra en estado de espera. Comprueben su existencia conmigo para que me crean. Nos dirigimos al link que deja abajo en la descripción, vamos a Trademark, seleccionamos la primera opción, en la primera ranura ponemos Pokémon sin Tinder, le damos a buscar, donde salga el número le damos a ver lista, y bajamos hasta el tope. Allí tenemos una extraña marca oficial, se cree que puede ser de Detective Pikachu, pero como podemos ver, no hay información, así que podría llegar a ser cualquier cosa. Y nuevamente, Pokénchi nos trolea con un super anuncio que terminó siendo la aparición de Liamen en anime. Luego de esto comienza el misterioso conteo regresivo diario de la página oficial de Pokémon que terminó el día 28, diciendo nada, a pesar de que coincidía con un comentario de una persona que predijo el Nintendo Labo, el que decía que el 28 abrió un pequeño Direct relacionado con Nintendo. Lo más extraño es que esto fue posteado antes del conteo regresivo, pero como bien sabemos, no ocurrió nada. Dos imágenes son posteadas bajo la propiedad del acertijo, personaje que ya vimos el año pasado, y acertó a gran variedad de cosas sobre Pokémon Sol y Luna. Sin embargo, al verificar, me di cuenta que él nunca posteó dichas imágenes, lo que nos indica que probablemente sean acertijos falsos. Se subieron dos capturas fake sobre Pokémon Directs, que en su momento dieron que hablar, pero como dije, fueron confirmadas falsas ambas. En el programa Oazuta, podemos ver por fin imprimirse una noticia oficial, siendo el nuevo trailer perteneciente a la película de Lugia, llamada Pokémon La Historia de Todos, con cinco nuevos acompañantes. La historia toma lugar en alguna región, pero más que nada en Furacity, en inglés. En ella podemos ver a la chica acompañante llamada Lisa, un artista llamado Kagachi, un investigador llamado Torito, una señora mayor que detesta a los Pokémon llamada Izui, y una misteriosa chica llamada Rarugo. Es verdad que este trailer nos dejó en claro muchas cosas, como la importancia de cada uno de los personajes que protagonizarán de manera secundaria a la historia, incluyendo al Pokémon protagonista, siendo solo Lugia de momento. Es importante considerar que es probable que si se trata de una nueva región, no deba ser necesariamente una que saldrá en el próximo juego, ya que como sucede con muchas de las películas, toman lugar en regiones inexistentes en los juegos, como por ejemplo la de Latios y Latias, y la de Magierna, siendo ciudades exclusivas del anime. Otra cosa en la que me fijé mucho, es que se le está dando demasiada importancia a Eevee, como comenté en el video anterior. Es posible que una evolución de él sea el primer Pokémon de la siguiente generación que podremos ver, regalcando el hecho de que se hicieron muchos guiños en el video del Pokémon Day, y que aparecerá en la película, sabiendo que de momento, no se sabrá en quién evolucionará, siendo lo más probable Silvia si es que no llegue a ser una nueva Eviluteon. Y hablando del Pokémon Day, Junichi Masuda dejó dos peluches detrás de él en una de las imágenes postadas ese día. Los peluches correspondían a Minuni Plus Day, siendo una posible referencia a los juegos que vendrán para la Switch. Paul Ryan, o Poké Chopper, desde su Twitter, realizó un anuncio para Junio. Dentro de las figuras se encuentran Lugia y Pikachu, pero también tres Pokémon ocultos. Se descarta la teoría de que puedan ser Articunos, Zapdos y Moltres, debido a que se confirmó, como dije anteriormente, que no se trataría de un remake de la película del Poder de Uno. También, otra opción es que sean los demás Pokémon acompañantes de la película, pero es poco probable, ya que sería innecesario ocultarlos porque los acabamos de ver. Otra teoría apunta que es posible que la próxima generación se base en España, debido a varias referencias que hemos estado viendo últimamente, incluyendo el personaje de la película llamado Torito. Esperemos nuevamente que el tiempo nos dé las respuestas. Acabamos de salir de un mes bastante crítico para la comunidad. Lamentablemente, no tenemos ninguna otra noticia oficial de cuándo o cómo pueden ser anunciados los próximos títulos, si es que los anuncian. El mes actual puede ser nuestra última esperanza, ya que deberían anunciar el juego pronto para que esté listo a final de año, ya que como estamos acostumbrados por los últimos cuatro lanzamientos, lo más sabido es que saca entre octubre y noviembre, o quizá por primera vez en diciembre. Pero no podemos comparar el siguiente título con las versiones Ultra, anunciadas en junio, ya que eran prácticamente idénticas a sus versiones anteriores. De todas maneras, no podemos descartar completamente ese mes, ya que se llevará a cabo la E3 de este año, que si recordamos bien, en el mes anterior, fue anunciada por primera vez la noticia de que se estaba trabajando en juegos principales de la saga para la Switch. No sería extraño que lo anunciase un año después, pero es poco probable, ya que sería la primera vez en la historia de Pokémon en la que se anuncia de manera oficial y con título un juego principal de la saga en un evento como es la E3. Pero como estamos en una consola nueva, la opción se mantiene. Eso ha sido todo por el video de hoy. Déjame tu like si el video te gustó y quieres más contenido así. Tengo gran cantidad de ideas para los próximos videos, pero puedes comentarme algunas sugerencias que te gustaría ver y suscríbete para más noticias, rumores y teorías recopiladas sobre la próxima generación, que salen prácticamente a diario. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.